Bien, señor Calvo, míreme a los ojos. Para mí es un orgullo haber participado en los gobiernos de Alberto Uruguay y Ardon y Ana Botella. Se lo digo porque me lo está continuamente repitiendo en cada comisión y cada pleno. En vez de dolerme, es que me hincha de satisfacción. O sea, usted puede seguir y seguir diciéndomelo. De ser el gobierno más votado por los madrileños durante 26 años. Un orgullo. Y salvo este paréntesis de cuatro años, el Partido Popular va a volver a gobernar esta ciudad. Por mucho que a usted le duela. Con lo cual, siga y siga. En fin, una gran satisfacción que usted me lo recuerde porque si se me olvida, ahí está usted para recordármelo. Un verdadero orgullo. Bien, entrando ya en la proposición, doña Mercedes. Según los datos que a nosotros nos ha facilitado la Dirección General de Juego de la Comunidad de Madrid, ustedes están generando desde el Partido Socialista. Primero empezó Podemos. Podemos dejó esta, vamos a decir, guerra. Pero ustedes lo han cogido el palo porque los datos que según nos dicen que ustedes están diciendo de que ha subido el juego en la Comunidad de Madrid en más de un 140% desde el 2014 son total y absolutamente falsos. Salió la publicación en un medio digital que estaba mal, hablaba del 140% y lo han cogido como bandera, pero no es así. Miren, en el 2014 contaban con 270 licencias, 2015 295, 2016 328 y 2017 385. Es decir, es una subida de un 40%. Supone más o menos un 10% anual. Es que quizá estemos muy orgullosos, pero desde luego no ha subido un 140%. Esos datos son total y absolutamente falsos. También son falsos que estemos en el top 10 de las comunidades autónomas, ni mucho menos. Tenemos seis salas de juego por cada 100.000 habitantes. Diferente a otras comunidades autónomas, por cierto, gobernadas muchas veces por el Partido Socialista, como Castilla-La Manta, que tiene el 8,86%, Extremadura 8,80%, Andalucía, hasta que afortunadamente ya tenemos un pacto y ya gobernamos, tenía el 8,87%. Es decir, estamos en mitad de la tabla para abajo, con lo cual no creemos que la alarma social que están generando sobre este tema sea razonable. Tampoco es cierto del todo que sean los ayuntamientos o los distritos con menor renta los que tengan más salones de juego, porque es algo Puente de Vallecas, que efectivamente tiene 20 locales. El resto no es así, porque podemos ver, por ejemplo, que Cetro tiene 29, Chamberí tiene 19, Salamanca tiene 14 y, en cambio, otros distritos como Villaverde tiene 4, Barajas tiene 3, etc. Es decir, que los datos que ustedes están dando no son absolutamente ciertos. No obstante, nosotros, por tratarse de juego y por tratarse de un problema para nuestros jóvenes, indudablemente vamos a votarle, le pediríamos la votación por puntos, vamos a votarle que sí a la proposición, salvo el punto número 4, que pediremos la abstención. ¿Por qué pedimos la abstención al número 4? Porque no queremos que la distancia que ustedes piden vaya a solucionar el problema de la concentración de juegos. Decía el señor delegado, no, nos hemos reunido con el sector y el sector está de acuerdo. Hombre, claro, porque van a forrar ustedes al sector, porque en el momento que los lugares de juego, si son X en todo Madrid, 200 y pico, lo que sea en el Madrid, en el momento que limite las distancias y limite la posibilidad de poner más locales de juego, les van a forrar ustedes a estos empresarios, con todos los respetos, muy magníficos empresarios serán, pero les van a ustedes a forrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que le digo, nos vamos a extender el punto 4 y el resto votaremos a favor. Muchas gracias.